Dejamos a ustedes muy buenas noches, un saludo cordial y afectuoso a nombre de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, quien junto a EMEXA presenta esta Noche de Gala. Noche de Arte que se realiza con motivo del 57 aniversario de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, antes conocida por todos ustedes como Instituto Nacional de Cultura. Con este motivo vamos a escuchar palabras del señor Franz Gru, director de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, para quien solicito un fuerte aplauso. Distinguidos amigos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. Como saben, el día 11 de la Dirección de Cultura cumple 57 años de asistencia. No se preocupen que no les voy a relatar toda la historia con mil fechas y mil nombres. Solamente quiero agradecerles de verdad por su presencia, por acompañarnos esta noche, por acompañar a nuestro grupo de trabajo administrativo, técnico, nuestro elenco artístico, durante todo este tiempo. Realmente, a veces con los problemas que se presentan en el Ministerio, de una u otra forma, yo siempre animo a mis trabajadores, a los trabajadores, porque aún con los problemas nos dedicamos a hacer lo que nos gusta. Y eso, de verdad, es un lujo. Un lujo por el que estamos muy agradecidos y por el que además les agradecemos nuevamente por acompañarnos esta noche. Ahora, sin más, los dejo con el espectáculo que hemos tenido hoy. Gracias. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, bajo la dirección del maestro Enrique Victoria Obando. Esta noche también tendremos la participación de un gran artista de reconocida trayectoria internacional, Jorge Herrera Santander. Será solista en guitarra, nos va a interpretar el concierto de la juez de Joaquín Rodríguez. Agradecer a nuestros auspiciadores como son el Club Internacional, el Instituto Superior San José Oriol y Radio San Martín. Por supuesto, a la coorganización de la Empresa Municipal de Eventos Culturales Sociedad Anónima, IBEXA. Indicaciones para el desarrollo e inicio del concierto. Por favor, todos apaguemos nuestros equipos telefónicos. Es muy importante, por favor, apagar nuestros equipos móviles. También indicamos de que está prohibido ingerir alimentos y bebidas durante el desarrollo del evento. Las personas que han venido acompañadas por menores de edad solicitamos tener el control de acuerdo a las circunstancias. Y finalmente, rogamos al público que durante el desarrollo del concierto no estar caminando por los pasadizos. Muchísimas gracias y que esta noche de gala, con motivo de un aniversario más de la Dirección Desconcentrada de Cultura, sea de su total agrado. Muchas gracias. Muchas gracias.